Hola amigos, soy Miguel Borja Bersabet, escultor, y me gusta interpretar la vida natural a pequeña escala. Voy a mostrar el proceso de modelado de esta hermosa hembra de león, de la que hice un boceto previo. Y este boceto, al ser una vista frontal, no me mostraba, no me daba una idea clara de la longitud de las patas. Entonces decidí hacer otro boceto, más o menos orientativo y aproximado, en vista cenital. Y con este otro boceto, pues tengo una idea más clara de las proporciones de las patas. Mi escultura crecerá a partir de un esqueleto de alambre, en el que iré añadiendo, con yeso, presinas y masillas epóxi, dos componentes. Siempre me gusta empezar por la cabeza, y la hago por separado para tener mayor manejabilidad. Creo que empezar por la cabeza es empezar por el alma, en serio. Por eso me gusta. Sobre el alambre, voy a dar un volumen con un poquito de yeso. Lo teñiré para apreciar mejor las formas, que quiera un color gris. Y quitar el blanco dominante del material, ya que este color blanco engaña un poco la vista. Una vez seco el yeso, y busco un poco la proporción con una lima. Una lima, una lija, además de buscar ese volumen y esa proporción, pretendo dejarlo un poco escaso. Ya que esta parte me va a servir solo de base para ir trabajando sobre ella. Y luego, que sea la masilla con sus detalles la que dé el volumen final. Con una herramienta pulsante, busco alguno de los rasgos, y me vaya marcando ya la posición de los ojos, por ejemplo, nariz, etc. Esto es alambre acerado. Es un alambre difícil de tratar, pero me va a garantizar que el interior sea resistente. Voy a ir doblegándolo, llevándolo a donde quiero, para que me sirva de base en el volumen que después le voy a ir dando. El cuerpo de las leonas es extraordinario, son auténticas atletas, muy versátiles, rápidas, fuertes, ágiles. Voy a presentar aquí la cabeza, para hacerme una idea, motivarme, en fin. Esta es la masilla epoxi que yo generalmente utilizo, es Mural 34, y Fragua por catalización. El componente, más un catalizador al 50%, mezclándolo, endurece. Me gusta porque, por la textura, se diluye con agua y es parecido al barro. La pega que tiene es que tiene un tiempo de trabajo, tiene una duración de trabajo limitada, con lo cual hay que tener muy claro y conocer muy bien qué parte se va a realizar y cómo. Para que nos dé tiempo a hacer la mayor cantidad de detalles posibles en esa zona y prever las siguientes. Y bueno, pues ir modelando y el modelado se podría definir como ir corrigiendo errores e ir añadiendo aciertos. A veces no es tan fácil reconocer cuándo es un error y cuándo es un acierto. Y bueno, pues para ello ayuda mucho conocer lo mejor posible lo que queremos representar. Y esta es una parte importante ya, la recolocación y separación de los ojos. He marcado las pupilas con un punzón fino y me dispongo a añadir los detalles del hocico. Lo hemos dejado corto, lo agigimos, el yeso se ha quedado escaso y ahora lo que le dará el volumen será la masilla con todos los detalles de la nariz, belfos. La proporción de la cabeza del león es la mas alargada de la familia de los felinos. La hembra es un poco más corta esa proporción, es más cuadrada que en el macho, pero aún así sigue siendo muy alargada, muy rectangular. Me gusta marcar la posición de la nariz buscando la mayor simetría posible y la altura. Aquí en esta parte llevará un ligero abombamiento, que es donde la nariz tiene la parte de ternilla. La caña no viene recta, llega aquí y hace un punto de inflexión, que es donde viene el hueso. Aquí termina el hueso y a partir de aquí es termina. Olvidé a decir que si la base de yeso está muy seca, la masilla no se adhiere bien. Entonces es conveniente hidratarla con un poquito de vaselina para que se adhiera mejor, no lo repela. Me gusta especialmente esas pliegues que hace bajo los ollares. Y aquí estos pliegues también, que como he explicado antes, forman parte de ternilla, marcan el final del hueso de la cabeza. Haciendo la forma de la trufa, los felinos hacen una especie de corazón achatado, que en el caso de los leones es bastante recto, es muy poco marcado. Haciendo las espigoteras, pinitos, etc. Haciendo las espigoteras, pinitos, etc. Preparo nuevamente un poquito de yeso para aplicarlo sobre la estructura del cuerpo de la leona. Pero, un momento, un momento, se me ha olvidado decir una cosa, rebobino. Se me ha olvidado decir que puse un trocito de malla metálica para darle más consistencia. Venga, vamos, seguimos. Y una vez seco el yeso, pues procedo a limarlo, matizarlo, sacar algunos detalles y dejarlo liso para no encontrarme tropiezos a la hora de luego aplicar la masilla. Y el polvillo generado de haberlo limado y lijado, puede repeler la masilla que le aplique después. Así que lo hidrato con un poquito de vaselina. Voy a ir marcando ya lo que son, por ejemplo, el abdomen, la frontera de las costillas y el gran dorsal. Creo que sería significativo usar un poco el sentido común de no marcar en esta posición tumbada las costillas. Creo que no se marcarían. Matizo un poquito con un pincel y agua. E incluso, luego, le doy con un cepillo de dientes, por ejemplo, un cepillito, para quitarle los brillos que se generan de haberlo matizado. Y paso a marcar el pelaje, estudiando la dirección que tiene el pelo. Y así, pues, por todo el cuerpo. Una cosa que me fascina de los felinos es ese sistema tan sofisticado de arma escondida. Esas increíbles uñas enfundadas ahí en sus estuches de pelo, van a ser preservadas del desgaste y usarlas en el momento adecuado. El tercer y cuarto dedo son visiblemente más alargados, están más adelantados que el resto. Esto se nota un poquito más en los felinos mayores que en los menores y en los medianos, cuyas garras son un poquito más redondeadas. Y vamos a enviar un poquito de flujo sanguíneo a esas herramientas de trabajo, que son las garras. Procuro poner las venitas muy matizadas, cuando aún la masilla que está debajo está blanda, para que tenga una mejor adherencia. Un músculo que tienen muy desarrollado estos animales es el brachiocefálico, que viene desde la base de la cabeza hasta el comienzo de las patas delanteras. Supongo que esto les permitirá abrazarse a presas enormes que les superan en peso. Deposito con cuidado y matizo también. Con un pincel, la vena interior safena. Había algo que en el diseño original no me he terminado de convencer, y era que esta pata montaba sobre la otra. Y esto le daba un aspecto un poquito forzado. La he puesto apoyada en el suelo y creo que adquiere más naturalidad. Y ultimando los últimos retoques en nuestra pantera leona. Como dato curioso, la subespecie asiática tiene esta parte mucho más abundante. La borla es mucho más gruesa que las especies o subespecies africanas. Y bueno, ahí está, relativamente contento. Seguimos. Me dispongo a hacer un pequeño trocito de suelo de África que albergue a nuestra reina. Y el proceso, como se puede ver, es bastante similar a lo que es la escultura de la leona. Quiero que mi base sea resistente. A ello la armo con bastante metal. Y se me conoce por el terror de los cepillos. Los dejo a todos pelados y la casa sin barrer. Veis. Con esto hago los matorrales. Un poco de resina epoxi que previamente he mezclado. Como acabado sobre el yeso, aplico una capa de resina epoxi. Se llama Sicadur 31. Que es muy resistente y se usa para la reparación de hormigón en construcción. Además tiene una textura granulosa que me gusta mucho para hacer terrenos. Ultimando algunos pequeños detalles antes de pintar. Para pintar voy a usar tintas Model Color y Schmincke. Y siempre que pinto me ocurre lo mismo. Empiezo con una gama de color y luego sin saber cómo llegaron hasta allí van apareciendo otros. Me gusta usar la técnica de pincel seco y dar toques suaves sobre la superficie de la pieza. Respetando los detalles del pelaje del animal. El ocre de los leones tiene una pequeña dominante gris. Entonces voy a aprovechar que el material es de ese color para respetarlo. Y con veladuras ir buscando el color que yo quiero. Música 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 Y luego cuando he usado una tinta de color negro, diluida para que entre bien en los recovejos y limpio el globo ocular con papel. Luego con esa misma tinta, menos diluida y un punzón lo introduzco en el iris. Después ir buscando el precioso ámbar del color de ojos de estos animales. Y voy a ir dando los últimos retoques de pintura a esta preciosa leona en la que he tenido el placer de intentar representar. Antes de mostrar el trabajo final, recordaros que, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis dónde estoy. Un fuerte abrazo. Gracias por ver el vídeo. 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 Gracias por ver el vídeo.